La bancada de Morena en el Senado presenta una iniciativa que establece que quienes presidan la Suprema Corte y el Tribunal Electoral estarán obligados a presentar un informe anual y comparecer ante el Congreso. Científicos solicitan cautela frente al temor a otra pandemia, luego de que la Organización Mundial de la Salud solicita más información a China sobre un aumento de enfermedades respiratorias y brotes de neumonía entre los niños. La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, confirma la realización del Abierto Mexicano de Tenis 2024 en Acapulco. De acuerdo con la funcionaria, los daños ocasionados por el fenómeno natural no serán un obstáculo y se organizará el torneo de tenis el próximo 24 de febrero. El juego del calamar El Desafío, que se transmite por Netflix, no ha tenido la mejor aceptación, pues algunos comentarios aseguran que la trama, lejos de centrarse en el filme, ha sido mucho más dramática y desvía la atención, pues ahora se centra en los participantes y sus angustias que en los juegos, los cuales son menos violentos, razón por la cual los internautas señalan que arruinan el legado de la película original.